Hola, soy Pilar Luna, curadora del Bogotá Fashion Week y los invito a seguir todas las transmisiones por iModa del Bogotá Fashion Week, destino de moda, no se lo pierdan. Bueno, mi nombre es Paula Peña, soy la directora del Bogotá Fashion Week y gracias a iModa por invitarnos a esta entrevista. Hola, soy Juan Pablo Socarraz y los invito a que vean mi entrevista en iModa. Hola, soy Tatiana Piñero, la verde, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Les extiendo un saludo muy especial a que sigan en iModa y sobre todo nos acompañen en la primera semana del Bogotá Fashion Week aquí en el aeropuerto El Dorado. Hola, soy Felipe Santamaría de LENERD. Le mando un saludo a todos los televidentes que nos ven por iModa del canal Voxmove. Hola, soy Faride Ramos, estaremos en el Fashion Week Bogotá versión 2015 y espero vean mi entrevista en iModa. Hola, yo soy Lina Cantillo, los invito a que vean mi entrevista por iModa. Soy Juliana Rodríguez de Julia de Rodríguez, los invito a que vean mi entrevista por iModa. Bueno, mi nombre es Iro Mantilla y le mando un saludo muy especial a iModa. Bueno, yo saludo a iModa, al magazine del canal y les deseo lo mejor, la moda vende, la moda es todo.